Otra mañana, sentado el papel y yo Otra escapada por mi interior Recuerdos de ayer, son ciertos, pero Solo son recuerdos, a veces huelen, a veces no Cómo me llueve pensar que no hice tan mal Y una vida entera para reparar De daños irreparables Y sentirme tan culpable Siento si no suena amable Es que a veces... El castigarme me viene... No sé cuántas veces ya tropeces Quédate a mi lado en este amanecer El castigarme me viene... 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 El castigarme me viene...